Durante este año el distrito ha entregado 42 viviendas mejoradas, esto en el marco del plan Terraza, Daisy, ¿en qué consiste? Lina, lo que usted está viendo es esa segunda planta que se renovó, que se entregó, se va a entregar el día de hoy a una familia aquí en la localidad de Bosnia. Yo me encuentro con el director de la Caja de la Vivienda Popular, bienvenido a la City Noticias, cuénteme un poco específicamente qué es lo que se le va a entregar a los ciudadanos el día de hoy. Daisy, un saludo a usted y a sus televidentes, hoy estamos muy felices porque estamos cumpliendo las metas de los primeros 100 días de gobierno, nosotros hemos entregado 40 viviendas ya y hoy estamos entregando una vivienda mejorada con una segunda planta y un reforzamiento estructural. Bueno, mientras nosotros ingresamos para también contarle a nuestros televidentes acerca de cómo funciona este proyecto, ¿qué específicamente se le hizo? Porque entendemos que también es un tema de seguridad para las familias. Daisy, estamos mejorando la vivienda de miles de familias en Bogotá, nosotros en este momento estamos reforzando estructuralmente esta vivienda, estamos entregándola con baños, vamos a entregar adicionalmente aproximadamente 6 millones de pesos para que puedan poner pisos y otros elementos para que puedan vivir mejor. Bueno, gracias y vamos a hablar con don Luis, quien es, quien va a disfrutar de este espacio. Don Luis, bienvenido a la City Noticias, ¿qué tal quedó su casa que fue reformada? Muy bien, muy bonita. ¿Cómo para el futuro, cómo lo va a beneficiar a usted esta nueva planta que se le entrega en el segundo piso y acá está esta renovación? Pues para el segundo piso la idea es poder arreglarla para poder arreglarla para ayuda de algo de nosotros. ¿Porque usted es con su esposa? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias don Luis, pues mire, en este momento le van a entregar de una vez para que ellos ya puedan habitarla en una pareja de adultos mayores que va a poder disfrutar de este espacio. Para finalizar, director, ¿cómo va a funcionar esa entrega de dineros para que ellos también, por ejemplo, en el segundo piso puedan terminar la obra? Hasta 6 millones de pesos que don Luis va a poder utilizar para poner pisos, baños, para adecuar su cocina. Gracias, director. Pues mire, con estas imágenes los dejamos sobre esas entregas de viviendas en el marco del Plan Terraza. Sigan ustedes con más en la City Noticias del mediodía.